qué pasa familia bienvenidos un día más aquí al canal y bueno vamos con otro gameplay de un juego de psp y bien como podéis ver en pantalla se llama aeroracer bueno es un juego la verdad es que lo he probado y no está mal es entretenido voy a ser sincero no me entero pero vale bien la cosa está ahí bueno es un juego que bueno para un ratito para entretenerte te va bien así que este entra dentro de la categoría de los arcades sobre todo mini vale así que no está mal bueno antes de comenzar vale con el gameplay quería deciros que bueno si en este caso estamos jugando vale desde un respaldo que tenemos en nuestra psp o sea que estamos jugando a través de la tarjeta de memoria con lo cual así pues no hacemos sufrir a lente vale que tenemos de lectora de discos vmd así no sufre alargamos su vida útil y bueno es más factible y más práctico poder tener también los juegos ahí todos tus respaldos para poder acceder y jugar a ellos en este caso pues dándole pues aumentando la vida útil de la propia consola bueno si estáis interesados en ese tipo de respaldos os dejaré un enlace en los comentarios y de ahí podéis acceder a todo el contenido por la familia vamos con el tema a ver venga presestar puedes estar presa a ver campaña grand prix bueno vamos a ver el tema de la campaña de 93 si hemos jugado antes hemos probado así que vamos a ver este a ver sinceramente este juego no lo termino del todo de pillar pero bueno a ver aquí podemos hacer tipo de derrapes tal lo suyo será supongo que no chocarse así que habrá que correr por toda la pantalla lo que no entiendo muy bien cuál es el objetivo real si tenemos un temporizador una cuenta atrás y os que viaje me acabo de dar con lo cual pues bueno pero supongo yo que será llegar a la máxima velocidad pero bueno aquí dentro pues dime tú queremos a tope a full a full que no nos choquemos ahí lo tienes haciendo círculos y y el de power ahí lo tenemos bueno hemos pasado continuar bien ese ya lo teníamos y este es que no me entero muy bien así que vamos a darle caña a ver no sé si es que tiene algún tipo más de turbo alguna cosa de esas no lo tengo ni la más remota idea a mí hay otro ahí para vamos a chocar le dios ahí lo llevas bien había que destrozarlo entonces espectacular pues nada hemos pasado el segundo bien ese mola bueno como he dicho a ver obviamente es un arcade no tiene mucho más tampoco a ver esto significa vale esto ya se pone más interesante y que nos empodramos bien hemos conseguido las ocho por la familia bueno al principio tampoco me quiero estirar mucho en el vídeo quería sólo bueno el objetivo es mostraros mostraros perdón un poquito de qué va el juego pues se os puede gustar y bueno más factible en este caso se os gusta pues que lo compréis que lo tengáis y que podáis acceder a vuestros respaldos con seguridad sin problema bueno yo voy a dejar el enlace de acuerdo bueno ya los vídeos anteriores ya dejé más o menos si no pues decírmelo dejamos los comentarios y haré un vídeo explicativo un poquito de qué va el tema el tema los enlaces para que se ponen segura llevan obviamente en publicidad y eso pues da acceso al fin y al cabo y estará instalar una serie de plugin y demás yo te acceso digamos a todo este tipo de información bueno la familia bueno dejar el vídeo aquí como siempre anima a suscribiros al canal dejar vuestro like comentar compartir y nada disfrutar del contenido que para eso lo hacemos y sobre todo antes de irme suscribirse al canal leche suscribiros que al fin y al cabo cuanto más gente se suscriba al canal con más opciones nos permite a nosotros de poder traer más contenido de poder traer las cositas que os gusten que necesitéis o que os pueda hacer falta en el futuro oye pues aquí estamos que para eso se hace para la familia un abrazo lo que he dicho nada disfrutarlo que pase buen día hasta luego